¡Viene! ¡Esté! ¡Exito! ¡Tamara Gómez! ¡Machaco! Si te juraste quererme y amarme y ahora Te veo en otros brazos, ay qué dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 ya no me olas pa' llorar Ay, 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 ya no me olas pa' sufrir Ay, 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 regreso a mi amor Ay, 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 ella olvida tu amor Ay, 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 ya no me olas pa' llorar Ay, 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 ya no me olas pa' sufrir Ay, 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 regreso a mi amor Ay, 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 ella olvida tu amor Ay, 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 ya no me olas pa' llorar Y si centro Richard, sí, Ana Y la gente Rató a las rodas Y la gente de Coricancha, sí, Ana Una, sufrir campana Para la Policía Nacional del Perú Para la señora Socorro, cariño Nos haré un lugar en la tierra Para hacer portar mis ilusiones Consofar con todo el ser de mi corazón Y llorándome en esta vida El amor que guardé para ti Con traición y sueldo mataste ¡Ay, ay, ay! Saldando por esos lugares Recorriendo caminas y bares Y tomando veneno maldito Que está destrozando mi vida Y tomando veneno maldito Que está destrozando mi vida Mi amor Mi amor Por ti estoy sufriendo Solo sé Corazón serrano Para el odólogo Martín Suyana Corazón serrano Corazón serrano Música Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Me de ir Por el camino más sencillo Ya no me hace fe Clavelito, clavelito Me de ir Por el camino más sencillo Ya no me hace fe Me de ir Ya no estoy por ver Ni en la puerta de tu casa Ya no me hace fe Me de ir Ya no estoy por ver Ni en la puerta de tu casa Ya no me hace fe Me de ir Ya no estoy por ver Ni en la puerta de tu casa Ya no me hace fe Me de ir Ya no estoy por ver Ni en la puerta de tu casa Ya no estoy por ver Música Pura cebolla Corazón serrano Tempón Música Vamos avanzando mi gente Durante La gente de Lancones Mucho cariño Música Pela causador Suga otra vez Salud muy especial Para todas las chicas bonitas Que hoy nos acompañan Por supuesto Totalmente regia a las mujeres Como siempre un peso gigante Para todos los caballeros también Y Vicente Lorricha La gente de Suyana Que está por aquí Filmando Captando todo Por supuesto Lo que ya va sucediendo En este bonito concierto Concierto de maravilla Hoy aquí con nuestros amigos de Durán La gente fuerte La gente linda Que va llegando A disfrutar ahora Con la siguiente canción Que está en vainaza Así que vamos a bailar Vamos a gozar De esta canción Que te va Que te va Que te va Va a encantar Ar, ar, ar Sí ¿Quién está de cumpleaños? A ver, a ver Por allá hay uno A ver otro más ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por allá hay dos Dos están de cumpleaños Por allá tres Mi amigo CR El hurto Estuve de cumpleaños Un saludo coreano Y toda esa gente bonita Vamos muchachos Apresúrense Vamos a la fiesta Suena maestro Música Duele el alma Cuántas veces No quise vivir Cuántas veces Me quise morir De tus palabras Siempre yo creí Si nunca estabas Junto a mí Cuántas veces Me hiciste sufrir Cuántas veces Lloraba por ti Sin importar Que moría de dolor Te alejabas Más de mi amor No puedo decir No puedo decir Que seas feliz La verdad No puedo decir ¿Cómo duele el alma? Terminar odiándote Si nunca Dejé de verte Decir que seas feliz, no puedo Pero como duele el alba, terminar odiándote Si siempre, si siempre te he amado ¡Rumbo! Cuerzón, cerrando ¿Cuántas veces no quise vivir? ¿Cuántas veces me quise morir? Y tus palabras siempre yo creí Si nunca estabas junto a mí ¿Cuántas veces me hiciste sufrir? ¿Cuántas veces yo andaba por ti? Sin importar que moría de dolor Te alejabas más de mi amor No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo Pero el alma terminar odiándote Si nunca detiene amarte No puedo decir que seas feliz La verdad no te lo deseo Pero el alma terminar odiándote Si nunca deje de amarte ¡Dura! ¡Y el centro Richard! ¡Buena! ¡Buena Richard! ¡Bam! 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 ¿Qué tomas? ¿Mi gente bonita? La gente super contenta La gente super real que estamos por acá Ya disfrutando de las piezas con mucho cariño Bueno, para la gente de Lancones, que está por aquí presente La gente de Venados, así es, ¿no? Saludos a la gente de Venados también Toda la gente que está por acá presente La gente de Venados, ahí está mi amigo Carlos Gonzalo de Corigal Que está por acá Buena Sí, vamos con más fiesta, amigos Vamos avanzando Vamos a bailar esta noche El sabor original, el sabor que contagia Por supuesto, el que hace disfrutar a todo el Perú y el mundo Corazón Serrano, para ti ¿Y esto qué suena? Agüita de calzón De calzón, pero Vamos bailando Hola Para ti, bebita Sí, para ti, morena Sí, tú, tú, tú Tú, grasosa, tú Loquito, loquito Vete de solita ¿Será que me ha asado? Agüita de calzón La gente me dice Que tenga cuidado Porque esa agua brinda A mí me ha brujado Agüita de calzón Me ha asado de beber Porque día y noche Pienso en dibujar Hay muchas mujeres Que me están rodando Pero yo pa' abajo La mano rodando La gente Corazón Serrano Corazón Serrano Suena Eso Pedro Bereche Loquito, loquito Vete de solita ¿Será que me ha asado? Agüita de calzón La gente La gente me dice Que tenga cuidado Porque esa agua brinda A mí me ha brujado Agüita de calzón Me ha asado de beber Porque día y noche Pienso en dibujar Hay muchas mujeres Que me están rodando Pero yo pa' abajo La mano rodando Bienvenida chica Buenas noches ¿Cómo están? Vamos a bailar esta noche Con agüita de calzón Me brujas en cholita Porque ahora loco es hoy Loquito de amor por ti Con agüita de calzón Me brujas en cholita Porque ahora loco es hoy Loquito de amor por ti La gente de Ecuador Ecuador ¿Cómo están? Sonidos Sonidos Corigalos Con agüita de calzón Me brujas en cholita Porque ahora loco es hoy Loquito de amor por ti Con agüita de calzón Me brujas en cholita Porque ahora loco es hoy Loquito de amor por ti Y ese calzón estaba pero ¡Sabroso! Ese calzón pedía auxilio No lo sabes No lo sabes ¡Ey! Dale flash Corazón es corazón Con agüita de calzón Con agüita de calzón En el escenario muchachos Venga, venga, venga Con confianza No tengan miedo Tengan miedo Si quieren que le presente Alguna chica de corazón serrano Yo se la presento No hay ningún problema ¿Ya? Ah muchachos Acérquense un poquito más Venga, venga Con confianza Igual Toda la familia Que está por ahí La mancha Acérquense un poquito más Por acá Por este lado También Vamos a la gozaera Esta canción Es linda Para todas las mujeres Que están solitas Esta noche Sola con mi soledad Y la canción Que está rayando He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteraste Tu acelerada Y brusca decisión En nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No sé si fue el amor No hieras Ay, mi vida Pero tú ya no me escuchas Te has vuelto a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo Me parta tú Seguirás siendo mío Sola con mi soledad Porque pensé que me querías Porque pensé que me querías Corazón cerrado Sola con mi soledad Y brusca decisión Y nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No sé si fue el amor No hieras Ay, mi vida Pero tú Pero tú ya no me escuchas Te has vuelto a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Y sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo Me parta tú Seguirás siendo mío Que linda canción Sola Para todas las mujeres solas Con su soledad Aquellas mujeres que están solitarias Esta noche Con mucho cariño Saludos para todas las flaquitas bonitas Gracias por ver el video